Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Pero ahora vamos a escuchar a Eury Cabral. Adelante Eury. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4.7, la paz de Dios. Me gusta Filipenses. Que sobrepasa todo entendimiento. Ganará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Camarada, ponga a Putin en oración. Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Filipenses 4.13, este 4.7. Dios, la luz, repitiendo Filipenses, aleluya, gloria al Señor. Esta situación de Rusia, Ucrania y la posibilidad de una guerra en el mundo es una preocupación para todos porque evidentemente los efectos económicos para los países que no están directamente vinculados a la guerra, a veces son peores que para los que están directamente vinculados. Y en el caso de nosotros, para los países como nosotros, el que haya, se desarrolle este conflicto, va a provocar, como está provocando, incremento del petróleo, para nosotros es grave ese incremento del petróleo, incremento del transporte de los commodities, de las cosas que sirven, los commodities son todos esos productos que sirven para la producción agropecuaria en general, industrial, en la República Dominicana y países que están lejos de esos lugares donde buscamos esos commodities, entonces provoca también incremento, por lo cual se prevé que el proceso inflacionario de nuestros países aumente de manera excesiva. Ahora bien, en esta situación hay que entender a Rusia. Todas las invasiones son condenables de cualquier lado que vengan, pero hay que entender a Rusia, ¿por qué? Porque Estados Unidos en una campaña, y sobre todo los medios norteamericanos o pro-norteamericanos, incluidos, ¿verdad?, todos los europeos están planteando, no, que Rusia tomó una acción y no fue provocada. Sí, Rusia fue provocada. Rusia está siendo provocada hace tiempo. Entonces los Estados Unidos, lógicamente, han hecho un millón de invasiones en 50.000 sitios del mundo, con una serie de justificaciones absurdas que dirán, bueno, pero Rusia no tiene ahora justificación. Para la guerra nunca hay justificación. Ahora, no me puede decir a mí a Estados Unidos ahora que no provocó eso, porque la provocación está en querer usar a Ucrania, que es un territorio que está pegadito a la Unión Soviética, para meterle misiles ahí, y eso lo están haciendo los Estados Unidos. Bueno, doña Consuelo decía ahorita, ¿qué pasó en 1962 con Kennedy y la situación de Cuba? Oigan esto, ¿para qué saquemos la consecuencia de lo de hoy? ¿Qué pasó en 1962? Miren, en 1962, los Estados Unidos, después de que perdieron Bahía de Cochinos, o sea, intentaron invadir a Cuba y romper la Revolución Cubana, fueron derrotados por los cubanos, entonces empezaron a preparar un plan para ya no solamente poner otras personas, sino de manera casi directa, el gobierno norteamericano tratar de derrocar con una invasión a Cuba. ¿Qué pasa entonces? Los cubanos, muy inteligentemente, y los soviéticos, desarrollan, muchos dicen, una especie de estrategia, Nikita Khrushchev era en ese momento el primer ministro del presidente, el primer ministro de Rusia, junto con Fidel Castro, y desarrollan la idea de, bueno, vamos a poner unos misiles aquí para que los Estados Unidos ni intenten ni inventen, porque si vienen a intervenir, le metemos esos misiles que están a 90 millas, porque Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Y empiezan ese proceso que pasa a los servicios de inteligencia norteamericanos, se dan cuenta, ¿y qué hacen los servicios de inteligencia norteamericanos? Un avión de reconocimiento. Sí, incluso le tumbaron un avión de reconocimiento, los cubanos rusos a los norteamericanos, pero, ¿qué hace el presidente norteamericano en ese momento? John F. Kennedy. Dice, no, yo no puedo permitir que a 90 millas mías, Ucrania está menos de 90 millas de Rusia, están pegadas, pero a 90 millas de mí... Hace frontera. Sí. A 90 millas mías me pongan misiles rusos. No, yo no lo puedo permitir. Y actuó en aquel momento Estados Unidos igualito como está actuando Rusia ahora. En aquel momento Kennedy actuó de la misma manera como está actuando Rusia frente a la situación con Ucrania. No, más beligerante, porque Rusia tiene varios años advirtiendo eso. Sí, exacto, pero quiero decir, en ese momento que dijo Estados Unidos, yo no acepto eso. Y si los rusos hubiesen dejado los misiles, se hubiera desatado igualito. Interviene en Cuba. Exactamente, hubiera pasado. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esta situación, porque... ¿Qué es lo correcto para evitar esto? Lo correcto para evitar esto es simple y sencillamente que Estados Unidos y la OTAN digan, no vamos a poner misiles en Ucrania. Ya, señores, si los Estados Unidos y la OTAN dicen, no vamos a poner misiles en Ucrania, no pasa más nada, todo se queda. Claro, los conflictos de Ucrania, porque Ucrania era parte de la Unión de República Soviética, o sea, era parte de Rusia antes. Siempre va a haber conflicto histórico, como hay con nosotros, con los haitianos, pero manejables. Ahora, ¿por qué ha llegado a esta situación? Porque hay una provocación de parte de Estados Unidos y de la OTAN, que la OTAN es un ejército de Estados Unidos, porque eso es lo que es la OTAN. O sea, lo está en Ucrania, organización de tratados de la Atlántica, no hay más de Estados Unidos, ahí manda lo que dicen los Estados Unidos, que son los que lo financian, los que lo dirigen y todo. Es decir, es una provocación de Estados Unidos hacia Rusia, que lógicamente Rusia de alguna manera tiene que defenderse, uno no puede estar de acuerdo. Yo nunca estoy de acuerdo con intervención de nada, en ningún lado, como he estado en contra de todas las intervenciones norteamericanas, como he estado en contra de todas las intervenciones rusas, porque yo recuerdo que en 1979, cuando Rusia intervino a Afganistán, fui uno de los que hicimos varias manifestaciones rechazando, a pesar de que respaldábamos en ese momento, yo era militante de izquierda, pero estuvimos en contra de esa intervención, porque fue incorrecta. Y la intervención soviética. La soviética, si salieron fracasados. La soviética en Praga. La de Checolovacia también. La de Checolovacia. Nosotros nos opusimos como partido comunista. Cada vez que ha habido una intervención... Por eso caímos muy mal en la Unión Soviética. Porque las intervenciones no son buenas. Ahora, no me puede decir a mí ahora, Estados Unidos, ah, condenar a Rusia, condenar a Rusia, condenar... No, ustedes son los responsables. Los responsables de lo que pasa en Ucrania son los Estados Unidos y la OTAN, que es el ejército de Estados Unidos. Entonces, para que estemos claros en esta situación, ¿qué es lo mejor? Siempre una salida negociada. La paz es lo mejor para todo el mundo. Y siempre una salida negociada. Negociada ojalá, China está respaldando lógicamente a Rusia por un problema estratégico de geopolítica, pero ojalá los chinos, que tienen una incidencia, una fuerza importante, tanto en Rusia como en Estados Unidos, puedan servir de mediadores. Lo que uno pide aquí es que haya una mediación de alguien que se ha escuchado. Que pase por entender cada uno que tiene que jugar su papel ante la historia. Es decir, Estados Unidos jugar su papel, Rusia jugar su papel, Estados Unidos retirar, así como hizo Rusia en 1962. Que incluso Fidel Castro le dijo muchísimas cosas, Nikita Khrushchev. Pero Nikita, en ese momento entendió que lo más conveniente para la paz mundial era no crear un conflicto en Cuba y retiró los misiles. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Estados Unidos ahora? Lo que le pidió a Rusia, y Rusia hizo en 1962, retiren el asunto de misiles en Ucrania y así vamos a lograr una paz mundial. Ojalá que ese sea el camino que se tome ante esta situación. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.